La Paz despidió como a todo un campeón, a Jorge Oñade. ¡Vuela alto, Jorge, vuela alto! Dijo Silvestre Dangón en la tarima Jorge Oñade. El gobierno departamental exaltó memoria de Jorge Oñade. Hablamos con el celador de la vivienda de Jorge Oñade. En la tumba de la familia de Nancy Zuleta fue sepultado Jorge Oñade. En medio de una riña fue asesinado un hombre en Valledupar. Tras denuncia de RTA Noticias fue reparada una rejilla abriada en la avenida Simón Bolívar. RTA Noticias en el gran homenaje al maestro Jorge Oñade desde La Paz. Visítanos en www.rtanoticias.com Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de RTA Noticias. Vamos a presentarles todas las informaciones acerca de la lamentable muerte de Jorge Oñade González. Nuestro equipo periodístico ha estado pendiente de hacer el cubrimiento informativo de este lamentable hecho para el mundo del vallenato. Vamos inmediatamente con todas las informaciones sobre la llegada del féretro con el cuerpo de Jorge Oñade a su tierra, La Paz. Como todo un campeón fue recibido aquí en La Paz, su tierra natal, Jorge Oñade González. Trasladado desde Valledupar a las 9 de la mañana, con cánticos, con banderas, con camino de honor, los pacíficos, sus paisanos, sus amigos, recibieron el féretro con el cuerpo de Jorge Oñade González. Con banderas blancas, banderas de Colombia y cantando sus canciones. Así recibieron en La Paz a Jorge Oñade González para darle la más emotiva despedida. El carro fúnebre con el féretro de Oñade González salió de la biblioteca departamental Rafael Carrillos Luques a las 9 de la mañana. 45 minutos después, hizo su ingreso a La Paz en medio de una multitud de seguidores y amigos del Gilguero de América. Desde la entrada del municipio hasta la Plaza Olay Herrera, al paso del vehículo fúnebre, se escucharon las canciones de Oñade y los aplausos. Ya en la Plaza Olay Herrera, una banda marcial recibió al féretro que, posteriormente, fue subido a la tarima Jorge Oñade. En la tarima fue velado en cámara ardiente, hasta la 1 de la tarde, cuando comenzaron oficialmente los actos protocolarios. Después de las 4 de la tarde, el cuerpo de Jorge Oñade fue llevado al cementerio central, para ser sepultado cerca de la tumba de su madre. Con la cámara de Martín Saucedo y Néstor de Ávila, Ubaldo Nayaflores, desde el municipio de La Paz, para RTA Noticias. Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Eduardo Retamoso estuvo atento a la llegada de la caravana de Jorge Oñade al municipio de La Paz y nos dejó el siguiente informe. Televidentes de RTA Noticias, ¿qué tal? Tengan todos muy buenas noches. Estamos en esta cobertura especial desde el municipio de La Paz, donde hace pocos minutos le dieron cristiana sepultura al Gilguero de América, Jorge Oñade. Y justamente allí, en su última morada, nuestro director Ubaldo Anaya Flores estuvo en horas tempranas, visitando lo que fue la tumba del Gilguero de América, Jorge Oñade González. En la plaza Olay Herrera del municipio de La Paz, familiares, seguidores y amigos le dieron el último adiós al Gilguero de América, Jorge Oñade. La alta temperatura no fue impedimento para que los pacíficos le brindaran el último adiós al Gilguero de América. Al Gilguero de América siempre lo vamos a recordar aquí en La Paz Cesar, era el de nosotros, fanático de nosotros. El hijo del pueblo, Oñade era el hijo del pueblo, el más grande. Desde la llegada del féretro, con su cuerpo a la plaza principal del municipio de La Paz, familiares, seguidores y amigos se volcaron hasta el sitio para rendirle un sentido homenaje a Oñade. Aquí está este pueblo dolido, esperando a su Gilguero. Le faltó mucho, mucho a Oñade, le faltó su reconocimiento ante todo en el Festival Vallenato. Le faltó su reconocimiento. Fue merecedor de eso y muchas cosas más. Una persona muy especial para mi familia. No me importa el sol. Desde que supe la muerte de él, ha sido muy doloroso. Su comadre, María Luz Morón Moscote, recibió con mucho dolor el coche fúnebre que transportó el féretro con el cuerpo de Oñade hasta el municipio de La Paz. Porque yo tuve una amistad de más de 50 años con Jorge Oñade y soy la madrina de su hijo mayor, de Jorge Luis, y yo quise con el alma a Jorge Oñade. Muchas gracias a Cine. Después de haber recibido varios homenajes en esta, la plaza principal del municipio de La Paz, los restos mortales del Gilguero de América fueron trasladados hasta el cementerio central del municipio de La Paz, donde le dieron cristiana sepultura. Con la cámara de Martín Saucedo, desde el municipio de La Paz, Cesar, informó para RTA Noticias, Eduardo Retamoso. El alcalde de La Paz, Martín Zuleta, lideró lo que fue el homenaje que le rindieron en la plaza principal desde el municipio al Gilguero de América, Jorge Oñade. El alcalde de La Paz, Martín Zuleta, lideró los actos junto con el gobernador del departamento, Luis Alberto Monsalvo, los actos fúnebres por el sepelio de Jorge Oñade González. Hablamos con él. Es lo mínimo que podemos hacer por un hombre tan importante y tan representativo para la música vallenata. Hoy estamos aquí en La Paz brindiendo este homenaje a la obra y vida del maestro Jorge Oñade con toda la tristeza del mundo. El diputado de aquí de La Paz, Miguel Gutiérrez, habló con RTA Noticias sobre la importancia de Jorge Oñade para este municipio y para la música vallenata. Bueno, yo creo que es un mensaje no solamente a la familia, sino a la familia y a un gran grupo de seguidores en todo el país, todo el departamento del Cesar. Y hoy aquí en el municipio de La Paz, que lamentamos esta partida del jilguero, del ruiseñor del señal. La verdad, una pérdida muy grande no solamente para el folclor, sino para este municipio, una pérdida para el departamento, una pérdida incluso para la misma política, porque Jorge siempre fue un activista político muy importante en el departamento. Y la verdad es que toda nuestra solidaridad, todo nuestro abrazo y pedirle a Dios que nos dé la fortaleza y la sabiduría para poder pasar este momento tan difícil. ¿Con qué recuerdos se va a quedar a usted de Jorge Oñade? Son muchos los recuerdos con Jorge. Un tipo muy agradable, un tipo muy solidario, un tipo muy pendiente de sus paisanos siempre. Y siempre tratando de darle consejos a uno cuando uno se encontraba con él. La verdad, son muchos los recuerdos con Jorge, pero sobre todo su amabilidad con la cual siempre me trataba cuando me encontraba con él. Nuestro director Valdonaya Flores habló con quien trabajó por muchos años con Jorge Oñade, su celador, hombre de confianza. Llegamos aquí a la vivienda de Jorge Oñade González en el municipio de La Paz y vamos a hablar con Armando Quintero, que es el celador, la persona que cuida la vivienda, para conocer más detalles de la vida íntima de Jorge Oñade González. Sí señor, trabajo acá desde hace cuatro años y estoy aquí con él firme. ¿Cómo era Jorge como persona? No, es muy buena gente, buen patrón y una persona muy apreciada en el pueblo y a nivel nacional por su trayectoria musical. ¿Con Nancy cuántos hijos tiene Jorge Oñade? Bueno, tiene tres hijos. ¿Con cuáles? Jorge Luis, Jorge Daniel y Delfine Ineque, la doctora. Correcto. ¿Usted cuándo habló con él por la última vez? Conversé con él el 18 de enero, cuando empezó a decaerse y a enfermarse. ¿La gente ha venido por aquí a saludar? Sí, allí sí. En el momentico están por allá por la plaza, que le están haciendo un homenaje. ¿Y cómo va a recordar usted a Jorge Oñade? Bueno, muchos sentimientos, porque estaba aquí ya hace cuatro años con él, una persona muy apreciada y querida por todo el pueblo y a nivel nacional. ¿Usted que estaba aquí cerca de él, que le gustaba comer, que hacía? No, él era una persona que se alimentaba bien, comía muchos vegetales, comida como pescado y así comía que le caían bien al organismo. Bueno, muchas gracias. Ok, gracias. Esta es la vivienda de Jorge Oñade González, aquí en el municipio de La Paz. Hemos hablado con Armando Quintero, el celador de la casa, cuatro años viviendo con Jorge Oñade González. Ha ratificado que es una gran persona, un gran patrón y que lo recordará por siempre. Ubaldo Nayaflores con la cámara de Martín Sausado desde el municipio de La Paz para RTA Noticias. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, lamentó la muerte del maestro Jorge Oñade. Luego de la noticia sobre la muerte de Jorge Oñade, el último día del mes de febrero, los dirigentes políticos se pronunciaron en Twitter con sus condolencias y mensajes de fortaleza para la familia del cantante Vallenato. Entre ellos se destaca el mensaje del presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, el cual dijo Lamento profundamente la muerte del maestro Jorge Oñade, hombre de la música, del folclor, de la cultura vallenata y encarnación de los juglares clásicos de nuestras letras. Gracias, maestro, por darle tanta alegría a Colombia. Solidaridad con sus familiares y amigos. Cristian José Moreno, representante a la Cámara por el Departamento del Cesar, escribió en un tuit Duele profundamente en la comarca del Vallenato el fallecimiento de Jorge Oñade, el jilguero de América y el ruiseñor de Cesar. Dios te acoja en su reino. El senador del partido de la U, Luis Alfredo Géneco, también se pronunció frente al fallecimiento de su tío Mi alma está afligida. Se marchó un cantante sobrenatural, pero ante todo, se me fue mi tío adorado y un hombre bueno. Hasta siempre, Jorge Oñade. Te queremos mucho y te extrañaremos toda la vida. Un abrazo cariñoso a mi tía Nancy, a tus hijos y a todos los que hoy te lloran. El representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical, Didier Lobo Chinchilla, se sumó a esos mensajes mencionando el inconmensurable aporte que hizo Jorge Oñade a la música. Comparto el profundo dolor de todo un país por el fallecimiento de Jorge Oñade, como los grandes dejó un inconmensurable aporte a la música, a nuestra esencia. Con cada una de sus canciones, refrendó nuestra idiosincrasia. Adiós, Jorge Oñade. Mis condolencias para los suyos. Eliezer Salazar, representante a la Cámara del Partido de la U, lo recordó con una de sus canciones. Si pa' morir solo hace falta tener vida, y mientras haya vida quedan esperanzas. Me animan las palabras que decía mi padre, que al guajiro hasta la muerte le llega tarde. Hashtag Jorge Oñade por siempre nuestros corazones. En sus historias de Instagram, Ape Cuello, representante a la Cámara por el Partido Conservador Cesar, compartió un comunicado de parte del partido que representa con las condolencias para Jorge Oñade. Tiempo de esperanza, tiempo para salir adelante, tiempo para apoyarnos entre todos. RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores, ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias. Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto, contrate, anuncia y venda. RTA Noticias, Sistema Informativo de Televisión y Plataformas Digitales. Liceo Gabriel García Márquez, una institución educativa con 36 años de servicios al Cesar y buen ranking en el IFES. Matrículas abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Pueden aplicar los subsidios del Gobierno Nacional a través del ICTES. Educación virtual con tecnología de punta y convenios con la UDES, UPC y Banco de la República. Liceo Gabriel García Márquez, en el Centro Histórico de Valledupar. Especialista Oscar Espejo Lázaro, rector. Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar. Depositen los buzones autorizados, las colillas de tu chance, mayor o igual a 2.500 pesos, y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Aplican condiciones y restricciones. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Ahora en Valledupar, GenioCell, mucho más que celulares. Última tecnología en todas las marcas, modelos, accesorios y repuestos. Servicio técnico especializado. Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409. Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378. Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar, número 2450. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar ha implementado su plan de contingencia para la temporada de renovación 2021. Hemos habilitado una nueva sede. Igualmente, contamos con 15 cajas habilitadas para atender a los usuarios. Contamos con 5 seccionales dentro de los 14 municipios que corresponden a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Valledupar. Ya tenemos en marcha la carpa móvil, Cámara al Parque, para que a través de estos mecanismos, también nuestros usuarios accedan a nuestros servicios de manera oportuna. Estamos apoyando a nuestros empresarios, apoyando la reactivación económica. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valledupar, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad. Transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Garbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Garbajal y Soto. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. La otra pasión de Jorge Oñate. Cuando joven, quiso ser futbolista profesional. Después, incursionó como directivo de su club, Juventud Pacífica. Juventud Pacífica llevaba por nombre el club de fútbol aficionado de Jorge Oñate, el cual fue el trampolín para que muchos jugadores cesarenses llegaran al fútbol profesional colombiano a finales de los años 70. Principio de los 80. A Min Bolívar, Jesús Kiko Barrios, Carlos Araujo y Pablo Zuleta son algunos de los futbolistas que dieron el salto al balompié profesional de Colombia. Gracias a la gestión de quien fuera con el tiempo, uno de los máximos exponentes del folclore vallenato. Bolívar, Barrios y Araujo llegaron a Junior de Barranquilla por la relación que tenía Oñate con los técnicos de ese entonces, Eleno Gutiérrez y Otón Alberto Dacuña. Mientras tanto, Pablo Zuleta recaló en Sporting Football Club, también de Barranquilla. Era hincha de Junior. De no haber sido cantante de la música vallenata, Jorge Oñate se hubiera inclinado por el fútbol. Así lo dijo en muchas entrevistas concedidas en diferentes medios de comunicación. RTA Noticias certificó esto tras consultar a dos de las personas que gracias a su gestión llegaron a equipos profesionales. Siempre fue amante del fútbol. Era hincha de Junior de Barranquilla, de la selección Brasil, y su jugador proferido siempre fue Pelé. Cuando joven, jugaba y probó suerte con equipos como Unión Magdalena, Bucaramanga y Maracaneros de Bogotá, que era filial de millonarios. La música lo absorbió y de allí en adelante todos sabemos lo que le aportó al vallenato, dijo Jesús Kiko Barrios, quien fue uno de sus pupilos. Con el sentimiento notable en su voz entrecortada, Pablo Zuleta expresó lo duro que ha sido la muerte de Jorge Oñate González. El exfutbolista Pablo Zuleta habló con RTA Noticias sobre su paso por el equipo Juventud Pacífica de propiedad de Jorge Oñate. Asesinan a un hombre apuñaladas en Valledupar. Los hechos se registraron en la calle 27 con carrera cuarta a la altura del barrio Villa del Rosario de esta capital. Al parecer, la riñez se registró por una discusión entre dos vecinos. Uno de los hombres agredió con un destornillador a quien fue identificado como Manuel Marrugo Torres y le quitó la vida. El ciudadano abresor se entregó a las autoridades. El CTI de la Fiscalía realizó una inspección técnica y levantamiento del cadáver que posteriormente fue trasladado a la morgue de medicina legal. En lo corrido del año 2021, se han registrado en la capital del departamento del Cesar 12 muertes violentas. Este hecho está siendo investigado por las autoridades judiciales. Tras la denuncia que publicó RTA Noticias de una rejilla en mal estado en la avenida Simón Bolívar, fue arreglada. Margarita Eguis con la información. Historias urbanas. Periodismo que escucha a la gente. Este lunes primero de marzo, RTA Noticias visitó nuevamente el sector de la carrera 18D con calle 29, donde comunicamos el problema de la rejilla de alcantarillado pluvial a la que le hacía falta un segmento. Esto dificultaba el paso vehicular y había ocasionado varios accidentes en la semana del 14 al 22 de febrero aproximadamente. Ya repararon la rejilla añadiendo el segmento que hacía falta y los vecinos del sector están satisfechos porque atendieron su denuncia de forma inmediata. La rejilla la arreglaron el día jueves, gracias a Dios. Estaba muy contento. En hora de la mañana vinieron, revisaron y de una le dieron trámite. Lle dieron así como dos días. Fue gracias a que RTA hizo una nota sobre este problema y pienso yo que estos espacios deben ser abiertos más seguido a la ciudadanía para que pueda expresar sus inconformidades. Historias urbanas. Periodismo que escucha a la gente. Margarita Eguis para RTA Noticias. Por supuestamente abusar de una mujer indígena de 23 años, un hombre fue capturado por la policía. Un hombre identificado como Faustino Enrique Chávez Camargo de 53 años de edad fue capturado en Florencia por integrantes de la comunidad indígena de la etnia Yuppa en la vereda La Laguna, zona rural del municipio de La Paz Cesar. Dentro de las investigaciones adelantadas por las autoridades, Chávez Camargo fue sorprendido cuando abusaba de una ciudadana de 23 años, la cual se encuentra en condición de discapacidad y en estado de indefensión. La joven fue remitida de forma inmediata a un centro médico para su atención oportuna. Por lo anterior y teniendo presentes las diferentes evidencias que fueron utilizadas como elementos materiales probatorios contra el capturado, se le hacen saber sus derechos como persona detenida por el acceso de acto sexual con persona incapaz de resistir. En audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, el juez promiscuo municipal de La Paz Cesar ordenó su reclusión en el Centro Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar ha implementado su plan de contingencia para la temporada de renovación 2021. Hemos habilitado una nueva sede, igualmente contamos con 15 cajas habilitadas para atender a los usuarios. Contamos con 5 seccionales dentro de los 14 municipios que corresponden a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Valledupar. Ya tenemos en marcha la carpa móvil, cámara al parque, para que a través de estos mecanismos también nuestros usuarios accedan a nuestros servicios de manera oportuna. Estamos apoyando a nuestros empresarios, apoyando la reactivación económica. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Optalmo Piñeres, es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Optalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Doctor Flavio Piñeres Andino, Optalmo Piñeres. Clínica oftalmológica, retina y vitrio. Supermercados Mi Futuro Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddie, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más, hacen parte del equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente, a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. ¡Muchas gracias! Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el Plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Plan 5 El exfutbolista Pablo Zuleta habló con RTA Noticias sobre su paso por el equipo Juventud Pacífica, de propiedad de Jorge Oñate. Pablo Zuleta Álvarez, uno de los jugadores de fútbol a nivel profesional que ha dado el Departamento del Cesar, recordó cómo Jorge Oñate influyó en su carrera deportiva. Él le dio un vuelco cuando fue dirigente deportivo, cuando tuvo el patrocinio y patrocinó el equipo Juventud Pacífica. Nos sacó a varios jugadores a jugar al fútbol profesional, nos facilitó todo. Era buen amigo suyo, lo consideraba un maestro y como buen pacífico, amante de sus canciones. Al vallinato lo partió en dos con su canto, porque antes los algodineros eran los que cantaban. Oñate llegó y le dio otro rumbo a esto. Pablo Zuleta, hoy entrenador, debutó en el fútbol profesional colombiano jugando para Sporting Football Club de Barranquilla. Luego hizo historia con Atlético Bucaramanga, pero ese salto lo dio luego de haber hecho parte del Club Juventud Pacífica de Jorge Oñate. La parte futbolística, nosotros, el caso de Kiko Barrio, Carlos Araujo, estamos eternamente agradecidos con Jorge porque fue el que nos facilitó y nos abrió las puertas para llegar al fútbol profesional colombiano. Zuleta contó una de las anécdotas que marcaron su vida con el Gilguero de América. Sí, sí, eso hace ya como, creo que dos años largos, me mandó a llamar, me mandó a buscar y me dijo que tenían un partido de las estrellas del vallinato en Bucaramanga. Iba a jugar Villasón, toda esa gente iban a jugar, iban a tener un encuentro en Bucaramanga y me dijo que necesitaba un par de guayos. Yo tenía unos guayos que me había mandado a buscarlos, nuevecitos, copamundos, originales. Entonces yo se los presté, hasta el sol de hoy, ya después se encontraba conmigo y me decía, ya tengo los guayos, siempre que los veo me acuerdo de ti, no te los voy a devolver. En el último encuentro que sostuvieron Oñate y Pablo Zuleta, acordaron una integración en donde estarían, además de ellos dos, Jesús Kiko Barrios y Carlos Araujo. Pero el destino, la voluntad de Dios, no permitieron que esa reunión se llevara a cabo. Jorge Oñate González nació el 31 de marzo de 1949 y murió el 28 de febrero del 2021 en la ciudad de Medellín. Finalizamos esta emisión de RTA Noticias, gracias por su sintonía, recuerde que nos encuentran en todas las plataformas digitales como arroba RTA Noticias. Muy buenas noches. RTA Noticias